¿Esto? Ah, vale, este es el mapa este de... ...de la fiela, ah, donde pone conmigo Vale, vamos de americano, por eso será Nosotros empezaron a capturar un punto de control No, joder, ¿quién coño me ha dado? Vale Vale, mi equipo ha captado el punto de puta madre, avanzamos ¡Ah, oh! 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 Pelotón de infantería... Pelotón de infracotiradores... ¿Qué pelotón me llevo? ¡El de asalto! Vamos, vamos con el de asalto para adelante Oh, weón Uh... ¿Qué pelotón de infantería? Oh, my... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hostia, todo lo que hay ahí, tú! ¡No! ¡Ya están dentro! ¡Lanzallamas! ¡Hace falta lanzallamas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Nosotras en el enemigo no 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 un hijo de puta ahí atrás humo de cobertura ah 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 Hostia puta Dinamita adentro Me cago en la puta, me disparo una otra vez de la ventana A ver si me cargaba el tanque Pues pelotón de infantería Rallería 9 segundos Se está liando en esa casa muy gorda Vale, el siguiente tipo que tengo Tiene diamita Vale, mi artillería se ha creado el tanque Perfecto Me estoy quedando sin munición Sin munición, mierda Vale, ya tengo dos balas más Carga, vamos Una fe y guachado Son más obrillas de tipo Buenas tardes, soy vio, bienvenido Se ponen a llegar a vivo Me cago en la puta Qué puntería, eso tío A ver si llega la dinamita Porque vaya, está complicado eso, eh Hostia, todo lo que hay ahí, tú V, muerte triple Aprovechamos el humito Esa granada es buena La granada había sido buena, niño ¿Qué más podemos pillar? Voy a poner lanzallama flanco derecho No se llama el juego en liste, es gratis ¿Qué pasa si el juego no te puedes? Seguramente al 4 Hostia, ya tenemos un avión tirando a huete Eso no es bueno, eh Venga, hombre, no sé qué más Hombre, qué más de vivo, ahí No me jodas, hombre No me jodas, nada No me jodas, hombre No me jodas No me jodas Just down No me jodas No me jodas No me jodas There's just one position left Keep the pressure on No, por detrás Mierda A ver, tenemos que avanzar Así que no voy a poner más vida ahí, tío Eso es, ¿ves? No sé por qué me ha pegado Un vagón ahí de TPS Vamos a olvidarnos que mis compañeros de team Vale, 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 vale ¡Suscríbete! no veo este puto tanque están disparando por la izquierda, osea que tiene que haber gente viniendo por aquí vamos por el bosque confirmo, he visto nazis vale pues se ganó la partida le han capturado el objetivo perfectamente bien he destruido un tanque a ver cuéntame que hemos hecho hemos matado 53 soldados de headshot ah no, hemos matado 53 en total perfecto, de verdad un tanque destruido 4 francazos 3 tiros a la cabeza vale, ha habido de todo poquito perfecto